Qué historia la que empieza el programa el día de hoy, es una tristeza, fíjese que la mega iglesia del famoso pastor evangélico Joe Austin fue escenario de un tiroteo fatal, y es que según la policía, la pistolera, una mujer hispana llegó allí con un niño en una mano y un rifle en la otra. Y de esta forma abrió fuego durante el servicio dominical en español. La mujer murió baleada, mientras que su hijito de 7 años, así como un hombre de 56, resultaron gravemente heridos. Diego Arias nos cuenta lo último. Los disparos interrumpieron al pastor, quien pausa, pero los balazos continúan, sembrando el caos entre los feligreses que salieron despavoridos durante el servicio en español. De la iglesia del reconocido pastor Joel Austin, en Houston, Texas. Dos agentes del orden fuera de servicio abatieron a tiros a la sospechosa, quien según las autoridades, llevaba un niño de 7 años, el cual resultó herido de bala. Las autoridades creen que el menor sería hijo de la sospechosa. Me puse las rodillas a orar. Todo el mundo estaba en pánico. Fue mucho miedo por dos horas. No sabemos qué iba a pasar. Hubo rumores que mataron a alguien o que alguien escapó o no sabemos de nada. La policía confirmó que Genesis Ivonne Moreno, de origen latino, abrió fuego en el vestíbulo de la mega iglesia a eso de las 2 de la tarde. Según la policía, Moreno, vestida con abrigo largo, portaba un rifle de asalto AR-15 con la palabra palestina. La policía dice Moreno padecía de problemas mentales. Tenía una relación conflictiva con la familia de su exesposo, quienes son de origen judío. Las autoridades dicen que Moreno tenía sentimientos antisemitas. Según la policía, la mujer llevaba un morral y dijo tener una bomba, aunque el escuadrón antibombas no encontró ningún explosivo. Moreno había sido arrestada al menos unas 6 veces desde 2005, incluyendo un arresto por posesión ilegal de un arma de fuego. Por ahí dicen que esas son las señales que te dice que hay algo que está mal. ¿Cómo esa mujer andaba con ese niño si presuntamente su hijo? Y esa es la pregunta que todos tenemos en este momento, Diego. Ese pequeñito de 7 años que fue baleado, ¿qué se sabe de él? ¿Cómo está? Lourdes, pues ese niño de 7 años continúa debatiéndose entre la vida y la muerte. Él recibió un impacto de bala en la cabeza durante el intercambio de disparos y cayó junto a su madre en el vestíbulo de esa iglesia. Las autoridades dijeron que además de ese rifle de asalto AR-15, esta mujer también tenía otro rifle calibre 22. Para que tengan una idea, a esta iglesia semanalmente asisten unas 45 mil personas, por lo que las autoridades dicen que de no ser por el rápido actuar de esos agentes fuera de servicio, esto hubiera podido haberse convertido en una gran tragedia. Lourdes. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, las autoridades desconocen los posibles motivos de esta pisolera. Se ha hablado de tal vez terrorismo o de crímenes de odio, pero lamentablemente falta mucho, mucho por investigar antes de llegar a una conclusión. Les mantendremos al tanto. Gracias.